hola qué tal buenos días cómo están en el vídeo de hoy les voy a enseñar los pronombres en agua con un verbo como lo hablamos aquí en el tepeji no olviden compartir este vídeo y suscribirse a este canal gracias la wiki liti no nemo pronombres en agua con un verbo modo indicativo tiempo simple pasado presente futuro con el verbo a ser como la quito y un hecho bien en el que ni mí me hemos cuidado pronombres yo tú él nosotros ustedes ellos yo me tú de él y nosotros de juan ustedes no me juan ellos y es juan pasado presente futuro yo yo hago yo hice yo haré pasado presente futuro tú tú hiciste tú haces tú harás de teotique de teotique de teotique de teotique de teotique wa teotique guas Pasado, presente, futuro El, el hizo, el hace, el hará Ye, yeokichi, yekichiwa, yekichiwa Voy a cantarle a mi tierra Pasado, presente, futuro Nosotros, nosotros hicimos Nosotros hacemos Nosotros haremos Tehuá, tehuáotichisque Tehuátiichigua Tehuátiichigua, tehuátiichigua Él me cuidó cuando niño En el goce, el primer beso Y tantas otras cosas Pasado, presente, futuro Ustedes, ustedes hicieron Ustedes hacen Ustedes harán Nomehua, Nomehua, Kuchisque Nomehua, Nunkichigua Nomehua, Nunkichigua Pasado, presente, futuro Ellos, ellos, ellos hicieron Ellos hacen Ellos harán Yehua, Nomehua, 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 Nomehua Nomehua, 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 Nomehua otro vídeo como este y nada más gracias gracias adiós